Es un honor y un placer presentaros a uno de los dirigentes y políticos más influyentes en la política de nuestro país para que avancen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, nuestro secretario general, Enrique Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, amigas, compañeros y compañeras, camaradas. Un saludo inmenso, en primer lugar, a la militancia del Partido Comunista de Andalucía, a su organización en Córdoba y, en especial, a todas las personas militantes de nuestro partido que, con su esfuerzo y su trabajo, han hecho posible que dos años después vuelva a organizarse la fiesta del Partido Comunista de Andalucía. Nuestra militancia es el mayor tesoro de este partido y es una fuerza imparable que nos ha traído hasta aquí. Y, efectivamente, dos años sin fiesta por una grave pandemia. Y llega el momento de poder recuperar el contacto social y los abrazos, después de haber vivido un tiempo de excepción, de crisis social y de crisis económica que hemos sabido remontar. Y, cuando lo hemos remontado, nos hemos encontrado con la mayor de las catástrofes. Una nueva guerra en Europa, una nueva guerra en un contexto de amenaza de las libertades, de la democracia y los derechos de los trabajadores y trabajadoras por el autoritarismo que surge por el avance de la extrema derecha. Nos lo advirtió nuestro querido Julio Anguita, al que hoy hemos rendido en esta ciudad, un caluroso homenaje. Años y años de demolición de los principios del Estado social, de derogación de la Constitución española, de sus contenidos que conforman el Estado social y democrático de derecho, por no desarrollarse, por no cumplirse, no podía dar lugar más que al ascenso del autoritarismo y al ascenso de la extrema derecha. Por eso, Julio lo proclamó claramente en nombre de este partido. Si las conquistas de la clase trabajadora no se respetan, el Partido Comunista de España nuevamente se considerará en la obligación de volver a levantar las banderas que frenen el autoritarismo y que vuelvan a recuperar derechos. Porque creemos que es incompatible con el Estado natural de las cosas que los trabajadores sean siempre los que pagan las crisis. Y hoy, cuando soportamos otra guerra, como no, tenemos que recordar su clamor. Malditas sean las guerras y malditos sean los canallas que los hacen. Gracias, gracias Julio, por tanto que has aportado a tu pueblo y a tu clase. Y hoy, la invasión de Ucrania nos ha abierto una nueva era de confrontación entre bloques nacionales en Europa y un incremento nuevamente de la injerencia de la OTAN. Esa alianza que, a base de expandirse hacia el este, ha acabado provocando el desastre que ya se alumbraba y que no había que ser muy inteligente para saber lo que iba a ocurrir. Apenas salimos de la crisis del COVID, cuando habíamos recuperado el empleo destruido por la pandemia, la guerra está amenazando nada más y nada menos que todo el esfuerzo que ha realizado nuestro partido, que han realizado los sindicatos, que ha realizado el Gobierno de coalición para salir, para recuperarnos de la pandemia. Todas las medidas acordadas por el Gobierno, gracias a la entrada de Unidas Podemos, de Izquierda Unida, de nuestro partido en el Gobierno, la subida del salario mínimo, el escudo social, todas ellas se encuentran ahora amenazadas por los efectos de la guerra, por el estancamiento y por la inflación. Y también las libertades públicas y la democracia están seriamente amenazadas en este momento. Hemos padecido en este país recortes de las libertades desde el año 2010, la criminalización de la actividad sindical, de los piquetes, la ley mordaza, el endurecimiento de todos los marcos de libertades públicas que hemos ido desmontando. Derogamos la criminalización, la norma que criminalizaba el ejercicio del derecho de huelga. Estamos derogando la ley mordaza, recuperando libertades de manifestación, de reunión, de expresión. Pero ahora la guerra nuevamente es el marco que las oligarquías aprovechan para arrebatar derechos y libertades a los trabajadores. Con un arma fundamental, el autoritarismo, y con un sicario esencial, el fascismo, en España la nueva falange, Vox, continúa su recorrido para dirigir la derecha para acabar con la democracia. Y el Partido Comunista de España, el Partido Comunista de Andalucía, somos hoy la principal barrera para frenar el avance del autoritarismo y de la extrema derecha. Porque, lo sabemos, quieren acabar con los derechos de las mujeres, quieren acabar con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, quieren acabar con los derechos de las minorías, quieren acabar con los derechos afectivos sexuales, quieren acabar con los derechos sindicales y quieren acabar con los derechos políticos. Ya propusieron en el Congreso ilegalizar a todos los partidos políticos que no defendieran su visión de la política. Son lo peor que le puede ocurrir a los trabajadores y trabajadoras de este país. Y, camaradas, amigos, compañeros, el principal objetivo de la derecha y la ultraderecha es acabar con la influencia de nuestro espacio político, acabar con la influencia de Unidas Podemos, con todo lo que representa Izquierda Unida, con todo lo que representa el Partido Comunista de España. No hay intervención en el Congreso en la que los portavoces de las tres derechas no nos insulten. No insulten a la izquierda, al Partido Comunista de España. No exijan la salida del Gobierno. Nos quieren fuera del Gobierno de España. Lo exigen a diario, porque España es hoy el único Gobierno de la Unión Europea con ministras y ministros comunistas. Dos ministros. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, más tres ministros y ministras de Unidas Podemos, sorteando constantemente todo tipo de dificultades en el Gobierno, contradicciones, presiones. Pero somos muy conscientes. Si no hubiéramos estado en el Gobierno, la sangría de despidos habría sido catastrófica en nuestro país. Hemos conseguido mantener más de tres millones y medio de puestos de trabajo en los momentos más duros del estado de alarma. Hemos levantado un escudo social que ha sido saludado como un ejemplo de lucha contra la pandemia por las Naciones Unidas. Hemos incrementado el salario mínimo interprofesional un 30% en dos años y medio. Y hemos conseguido nuevos derechos, la eutanasia, derechos de igualdad para las mujeres, el ingreso mínimo vital. Y, sobre todo, hemos evitado que, para variar, las recetas para salir de la crisis fueran los recortes, las privatizaciones, más neoliberalismo y menos libertades. Por eso, las fuerzas conservadoras nacionales, europeas, nos quieren fuera del Gobierno. Hasta el ministro de Defensa de Ucrania, en una clara actitud injerente, criticaba el otro día al Gobierno medio comunista, decía, de España. Pero el Partido Comunista de España somos un partido centenario, que hemos llegado hasta aquí gracias al esfuerzo de nuestra militancia. Y quiero homenajear, sinceramente, a todos los veteranos y veteranas que lo han hecho posible, los verdaderos protagonistas de que en España haya democracia y haya libertades que nadie nos ha regalado. Y de su experiencia acumulada hemos aprendido a construir unidad popular y unidad de la izquierda. Y en estos difíciles momentos, camaradas, se espera mucho de nosotras y de nosotros. Se espera mucho del Partido Comunista de España. Se espera mucho del Partido Comunista de Andalucía. Somos responsables de impulsar un nuevo frente amplio, de sumar más fuerzas con Izquierda Unida, con Podemos, con otras fuerzas nacionales de cada territorio del Estado, cohesionarnos con las fuerzas del trabajo, con los sindicatos de clase, con las comisiones obreras y con la Unión General de Trabajadores, fundamentales en este proceso. Y en Andalucía, el Partido Comunista de Andalucía siempre ha sido la vanguardia en la construcción de unidad. Y va a volver a ser la vanguardia en la construcción de unidad. El mayor arma del que disponemos los trabajadores y las trabajadoras. Lo fue con la convocatoria por Andalucía, impulsada por nuestro camarada Julio Anguita, por camaradas como Felipe Alcaraz, Ernesto Caballero, Antonio Romero, Paula Garbín, Concha Caballero, Julia Hidalgo y tantos y tantas camaradas y compañeros. Y volvéis a ser hoy vanguardia para levantar, para construir el reencuentro de todas las fuerzas de la izquierda andaluza y de todas las personas de bien de Andalucía. Felicitaciones por el trabajo hecho al compañero y camarada Tony Valero, a nuestro camarada Ernesto Alba, porque el camino que habéis iniciado alumbra ya a todas las izquierdas del resto de España. Sois vosotros y vosotras la militancia del Partido Comunista de Andalucía, de Unidas Podemos, de Izquierda Unida, los que vais a devolver la Junta de Andalucía al pueblo andaluz. Y ahora ya, si hay ilusión, es posible echar a la derecha del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque habéis puesto en marcha ese proceso de desborde. Y gracias a que tenemos un partido en la calle, en las luchas sociales y sindicales y en las instituciones. Es decir, tenemos un partido en la realidad, un partido con 60 alcaldesas y alcaldes, más de mil concejales y concejalas, cinco diputadas en la Junta de Andalucía, dos diputados en el Congreso. Probablemente, el Partido Comunista de Andalucía es la fuerza política del espacio estatal de Unidas Podemos con más representación institucional y con más fuerza territorial en estos momentos. Y también sois el partido que pelea en cada calle, en cada pueblo, en cada ciudad, peleando por la sanidad pública, en las comarcas del Aljarafe, en la Vega, en Sevilla o en Granada, peleando por un sistema productivo sostenible, respetuoso con la vida y con el medio, en Huelva, en Doñana, cuando se esquilma y se seca ese inmenso patrimonio de la humanidad que es el parque natural, peleando por la industria y por el empleo en la Bahía de Cádiz, en Linares, peleando por el desarrollo agroindustrial, en el Bajo Guadalquivir, en la Campiña Cordobesa, en el Valle de los Pedroches, peleando por el empleo en el campo de Gibraltar, peleando por el turismo sostenible, por condiciones laborales dignas en Málaga, peleando por infraestructuras ferroviarias en condiciones en Almería para que no siga siendo un territorio aislado. Sois la militancia comunista quienes estáis en esos conflictos y ahí, ahí es donde estáis construyendo cada día Frente Amplio, con el respaldo y con el apoyo mutuo a vuestra dirección, construyendo unidad en el partido, construyendo unidad del pueblo andaluz y construyendo unidad de la izquierda. Camaradas, el Partido Comunista de España os mira y aprendemos de vosotros y vosotras. También, para el resto de España, queremos, necesitamos esa unidad, ese reencuentro con tantos camaradas y compañeros que se fueron quedando por el camino, que hay que recuperar, que tenemos que volver a abrazarnos todos y todas. Y, camaradas y amigos, el Partido Comunista de España va a seguir trabajando. Iniciamos ahora un proceso congresual nuevamente. Mucho ha cambiado nuestro país en estos cuatro años cuando fue elegida la actual dirección del Partido Comunista de España. Vox no estaba en las instituciones. Rajoy gobernaba aún este país. Nosotras y nosotros, Izquierda Unida, Unidas Podemos, éramos oposición. Cuatro años después todo ha cambiado. La pandemia, la crisis, la guerra, hay incertidumbre y hay una gran amenaza para España, esa extrema derecha que quiere hacernos retroceder en la historia. Y nuestro Congreso es una oportunidad para analizar lo ocurrido, para analizar nuestro trabajo en estos cuatro años. Y yo quiero aquí decir que este secretario general agradece el apoyo que la dirección del Partido Comunista de España en estos cuatro años complicados como no ha habido en décadas, siempre ha tenido de la militancia andaluza del Partido Comunista de Andalucía. Gracias, porque quizás no sabéis valorarlo, pero gracias a ese apoyo nuestro partido, el Partido Comunista de España, en los momentos más duros y más difíciles de la acción política en las últimas décadas, se ha convertido en un joven Partido Centenario útil para su clase, útil para su pueblo, que ha vuelto a influir. Y aquí nos comprometemos a seguir influyendo, a seguir construyendo y desarrollando un Partido Comunista de España determinante en la política de nuestro país, a los 100 años de constituirnos y cuando nos han dado por muertos y enterrados demasiadas veces. No vamos a ser nunca un partido marginal. Queremos seguir siendo el motor de los cambios a favor de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país y ese es nuestro compromiso. Articular el nuevo espacio político que encabece nuestra compañera Yolanda Díaz y que la lleve a la presidencia del Gobierno y podemos hacerlo por nuestro prestigio, por nuestra experiencia y seguiremos siendo en momentos de dudas y zozobras que seguro vendrán los garantes de que el espacio confederal que compartimos con tanta gente se cuide, se proteja como un tesoro y continúe avanzando para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Ese es nuestro compromiso inquebrantable, camaradas. Y no puedo acabar sin referirme al pueblo hermano saharaui, al Sáhara, a la República Árabe Saharaui Democrática, una realidad reconocida por 84 países, a su legítimo representante, el Frente Polisario y a todo el pueblo saharaui. No ha sido el Gobierno de España quien ha cambiado de postura, ha sido una parte del Gobierno de España y la mayoría del Congreso representante de la soberanía popular, apoya al pueblo saharaui, apoya su libre determinación y apoya una solución que ha de ser mutuamente aceptada o no podrá ser. Desde aquí quiero comprometer públicamente el trabajo de Izquierda Unida, del Partido Comunista de España, de toda Unidas Podemos, comprometernos a que la posición de España siga siendo esta ante las Naciones Unidas. La defensa de la libre determinación del pueblo saharaui y la construcción de una solución mutuamente aceptada. Ese es nuestro compromiso desde hace décadas con el pueblo saharaui y ese va a seguir siendo. Y a cabo, camaradas del Partido Comunista de Andalucía, buen trabajo, buena fiesta, adelante con ese trabajo de unidad, ese trabajo hermoso que habéis levantado y que ya es referencia en todo el país. Todas las izquierdas os están mirando. ¡Viva el Partido Comunista de Andalucía! ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva el Partido Comunista de España! ¡Salud y República! ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía!